Música Tenemos una representación de las razas más predominantes de Aragón. Tenemos raza maellana, que es de aquí al lado, de la zona del Bajo Aragón y Bajo Aragón-Caspe. Tenemos hojín negra de Teruel, que es del maestrazgo, de molinos alcoris hacia arriba, hacia el maestrazgo. Y luego raza aragonesa, que es la predominante de todo Aragón. Que supone ya un patrimonio municipal. Y nosotros desde luego, desde el consistorio, pues obviamente, mientras tengamos el abrazo y el apoyo del municipio, pues bueno, seguimos tradicionalmente, pues haciendo la feria ganadera. Y bueno, y complementada en este caso, pues haciendo un tándem, pues en este caso, con la feria de agroalimentaria. Y bueno, y sobre todo, pues la gente y las asociaciones del municipio, pues apuesta por ello. Y de hecho hay, bueno, el 50% de los tanques que hay aquí dentro son todos del municipio. Pues una cosa muy importante. Además, teniendo en cuenta la antiquísima tradición que tiene San Pérez en este tipo de ferias. Y es la feria, indudablemente, más grande de la comarca y de comarcas de por aquí. Es un aliciente extraordinario para los productores y también para los consumidores. La gente, desde ya bastantes días antes de la feria, nos preguntan si vamos a volver a estar, si lo vamos a volver a montar como lo solemos montar. Porque la verdad es que la gente es agradecida. O sea, les proponemos fácil las cosas como son. Es un momento en el que podemos vender el queso a trocitos pequeños o como ellos deseen. Y sobre todo que los pueden probar todos. Y además contamos con unas mesas y unos bancos para que se puedan sentar a poderlos degustar aquí. Y eso sí que lo van agradeciendo. Esto es una quesería familiar. Entonces, los quesos que tenemos son de la zona, sabemos, leche de oveja cruda y de oveja pasteurizada. Y hay más añejos y también vinos de cabra, variedad de cabra más tiernos. Bueno, pues nosotros como todos los años somos de aquí de San Per de Calanda. Somos productores de queso Las Valles, que nace de una explotación familiar en la cual tenemos agricultura y ganadería. Las ovejas son propias nuestras y solamente elaboramos productos a partir de nuestra leche. Hacemos restauración, un grupo. Viene un chico de Castel Serás, que es el restaurador. Nos enseña a restaurar muebles, a pintarlos, a hacer de todo. Y luego yo mismo con maderas que encuentro, hago candelabros, hacemos mesas, de todo. Se puede ver que hay aquí de todo. Todo bonito. Nosotros tenemos un taller de artesanía que hacemos cosas muy variadas, tanto artículos para la ganadería, tema de cuero, como tema de carteras, mochilas, bolsos, de señora, de caballero. O sea, una gran variedad de productos lo que llevamos, sí. Todo fabricado a mano, por supuesto. Cada vez es más difícil encontrar estos productos porque no es lo mismo una fabricación industrial que una fabricación manual. Esto requiere su tiempo, requiere muchas horas de trabajo y mucho sacrificio. Y llevamos por lo que nos montamos en Alba Lattear a causa de 20 años, más o menos. Salmoritas, coquerón, candelillas, sardinas. Un poquito de complemento de los quesos de Ocará. ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.